Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy y como resultado de la votación del último video, vamos a hacer un proyecto simple. Hoy vamos a hacer un útil probador para controles remotos con el cual sabremos si un determinado control emite o no luz infrarroja. Así que vamos a ver los materiales que necesitamos, el circuito, como montarlo y como funciona. Así que a trabajar. Bien, el funcionamiento del circuito es de lo más sencillo, pero no por eso no deja de ser muy eficaz y muy útil. Se basa simplemente en un fotodiodo infrarrojo al cual le vamos a hacer incidir el haz de luz proveniente de nuestro control remoto. Y esto va a provocar la saturación y corte de este transistor que va a hacer encender intermitentemente el LED que tenemos conectado en su conector. Esto se debe a que el fotodiodo infrarrojo posee un filtro que solamente hace que entre en conducción cuando es incidido justamente por luz infrarroja. El LED se va a encender de manera intermitente ya que la señal que le llega al fotodiodo son pulsos, es un tren de pulsos de frecuencia variable proveniente del control remoto. Gracias a este pequeño división resistivo vamos a poder polarizar nuestro fotodiodo. El circuito completo se alimenta de 3 volt que bien lo vamos a obtener de una fuente o podríamos utilizar un par de pilas del tipo triple A ya que ambas son de 1,5 con su correspondiente portapilas. Podríamos utilizar un par de pilas botón del tipo LR44 si queremos hacer el circuito más pequeño y portátil o bien que creo que es la opción que yo voy a terminar utilizando es utilizar las famosas pilas 2032 que ya son de 3 volt que las podemos reciclar de una vieja placa madre así también como su portapilas. En cuanto al transistor les propongo estos dos modelos ya que ambos comparten el mismo orden de patillas que acá lo pueden ver. Ahora vamos a ver los componentes, su forma física y vamos a proceder al montaje. Y acá podemos ver los componentes en su forma física, tenemos nuestro BC338 que es el que yo voy a terminar utilizando, un diodo de 5 milímetros, en este caso elegí color azul pero creo que cualquier color valdría para este proyecto. Nuestro fotodiodo infrarrojo que una pequeña observación dependiendo de donde lo compren les pueden ofrecer en 3 o en 5 milímetros y también los pueden conseguir con la cabeza opaca. Todos sirven, ahora vamos a ver que pequeña diferencia existe si utilizamos uno de cabeza transparente y después simplemente las dos resistencias, la de 39K de colores naranja, blanco, naranja y la de 560 ohm que es verde, azul, marrón. La única diferencia que existe entre si usamos uno de cabeza transparente o uno de cabeza opaca que es que el de cabeza opaca ya posee el filtro para que solo incida sobre el fotodiodo luz infrarroja. Este al no poseerla lo que ocurre es que la misma radiación infrarroja que puede estar presente en el ambiente en el que está expuesto podría hacer funcionar erróneamente nuestro probador. Así que una solución muy barata y muy simple va a ser simplemente colocarlo en un pequeño celofán de este tipo justo donde vaya a incidir y esto si va a filtrar la luz de manera que solo le llegue luz infrarroja a nuestro fotodiodo y este funcione de manera correcta. Ya tengo el circuito montado en protobar para probarlo, estoy usando este protobar chiquito porque el grande que suelo utilizar lo tengo ocupado con otro proyecto y no tengo ganas de desmontarlo solamente para hacer un circuito tan chiquito como este. Ahí podemos ver las dos resistencias, el fotodiodo infrarrojo, el transistor y el LED que como ven está brillando inclusive aunque no tenga incidencia de luz infrarroja. Fíjense que cuando yo lo tapo el LED se apaga y ahora vamos a probarlo con un control remoto. Acá tengo uno que como pueden ver, efectivamente el LED infrarrojo funciona y ahora al dirigirlo al fotodiodo infrarrojo vamos a ver como empieza a destellar el LED azul. Se puede ver a la perfección. Ahora bien, para evitar que el LED azul quede permanentemente encendido voy a hacer algo. Acá lo que tengo es simplemente un trozo de funda de cable que se lo voy a colocar al LED infrarrojo. Ahí vemos como el LED se apaga ya que no recibe, si lo pongo de costado no recibe tanta luz. Pero al igual que antes al dirigir el LED infrarrojo al fotodiodo vemos efectivamente como el LED azul enciende. Lo estoy alimentando con 3V que traigo desde una fuente regulable. Si quieren saber como hice la fuente, por acá arriba les voy a dejar en las tarjetas el video para que la puedan montar, ya que es una fuente muy pero muy versátil. Bien, habiendo comprobado esto vamos a hacer algunas mediciones, fundamentalmente la de corriente para que vean el extremado bajo consumo de este circuito. Ahora, simplemente para medir la corriente de stand-by del circuito, desconecto al positivo y lo hago pasar por el amperímetro, positivo a la entrada del amperímetro y la salida del amperímetro al positivo del circuito. Vemos que la corriente en reposo del circuito ronda aproximadamente los 180-190 microamperes. Pero esto es porque el LED se encuentra encendido ya que la cubierta no está filtrando la luz. Si yo lo tapo, vemos como baja a 76 microamperes. Pero esto realmente va a estar con el filtro, así que si le ponemos el filtro, este valor decae a unos 80 microamperes. En estas condiciones vamos a hacerlo funcionar con nuestro control remoto, que como vemos emite. Vamos a hacer funcionar el probador a ver hasta que valor sube. Apunto. Ahí vemos como se enciende el LED. Y vemos que en promedio el circuito está consumiendo unos 250 microamperes aproximadamente. A ver. Probamos de nuevo. Sí. Aproximadamente 150-200 microamperes. Como ven, el consumo del circuito es relativamente bajo. Es extremadamente bajo. Lo cual lo hace completamente atractivo y provechoso para utilizar con baterías. O pilas en este caso. Habiendo hecho las pruebas pertinentes, vamos a proceder a montarlo. Como yo voy a utilizar para alimentar este circuito una pila botón de este tipo, que son las de 3V, las famosas 2032, que se encuentran en las placas madre. Voy a aprovechar esta placa madre vieja para retirarle el portapilas, así que vamos a hacer eso. Simplemente aportamos un poco. Estos son los contactos. Voy a aplicar un poco de pasta térmica. Eh, perdón, pasta para soldar. Y ahora al aplicarle calor, con un desoldador, y este soldador. Si la placa madre se maltrata, la verdad que no me interesa demasiado. Así que... Sin miedo. Sin miedo. Y acá ya tenemos desoldado nuestro conector para pila. Ahora vamos a montar el circuito impreso en una placa universal de islas preperforada. Pero, antes de empezar a montar los componentes, tenemos que definir qué vamos a utilizar como chasis. Ya que yo decidí utilizar este portapilas, que ya la pila es de 3V, no vamos a necesitar colocar pilas en serie. Quiero hacer el circuito tan chiquito y tan portátil como sea posible. Vamos a ver si lo consigo. Pero voy a tratar de montar todo el conjunto en esto. En una simple tapa de perfume. Ya que el portapilas queda perfecto aquí adentro. Y sería cuestión de cortar un circuito impreso de tamaño circular, con la medida del portapilas. Y montar los componentes de forma tal que lo podamos introducir aquí adentro. Yo acá en este preperforado he marcado ese círculo, que es justamente el tamaño que ocupa el portapilas. Y ahora voy a proceder a recortarlo. El circuito preempreso ya está cortado a la medida. Y como vemos, queda a la perfección con nuestro portapilas. No sé si se los dije, pero este va a ser un montaje mixto, ya que vamos a tener componentes tanto de un lado como del otro. Por la cara de arriba vamos a tener nuestro portapilas y las dos resistencias. Y por la parte de abajo, el transistor, el diodo LED y el fotodiodo infrarrojo. El montaje lo voy a hacer de esta manera, ya que el portapilas me ocupa la totalidad de la placa sobre la cara de arriba. Y también sería una opción, soldar el portapilas del lado de las pistas. Pero se vuelve medio complicado soldar teniendo el portapilas colocado. Así que para no complicarme, lo voy a hacer de esta manera. Con componentes de este lado y de este lado. Habiendo marcado la posición y polaridad del portapilas, vamos a comenzar por soldar las resistencias. Para lo cual, el de arriba es el positivo. Vamos a colocar la resistencia de 560 ohms. Y en serie, la de 39K. Y así en esta posición, al ras del circuito impreso, la soldamos. Una vez tengamos nuestras dos resistencias soldadas, tendríamos terminada la cara superior. A falta de pegar nuestro portapilas, que es lo que vamos a hacer ahora. Respetando la polaridad, colocamos nuestro portapilas y con ayuda de una pistola de silicona caliente, lo fijamos. Una vez tengamos bien pegado y sujeto nuestro portapilas, lo soldamos. Una vez soldado el portapilas, colocaremos y soldaremos en esta posición nuestro fotodiodo. Una vez soldado, agarramos el transistor, lo volteamos, es decir, con la cara plana hacia abajo. Y lo vamos a soldar de esta manera. Así. Y ya por último, soldamos el diado de LED en su sitio. De esta manera. Y así nos queda soldado. Lo único que nos quedaría entonces, sería hacer las interconexiones que sean necesarias. Por ejemplo, el emisor del transistor va a masa y mediante ese caminito de estaño que he hecho, lo hemos hecho llegar al borne negativo de la batería. Lo mismo en el positivo, donde vemos esa pequeña L que comunica el positivo con el LED y la resistencia de 560 ohms. En estas condiciones ya estaría terminado el circuito y ahora lo vamos a probar. Simplemente agarramos nuestro proyecto y le colocamos la batería. El positivo es la cara plana que va hacia arriba. Lo tenemos que hacer encastrar en esa lengüeta. Y... Como vemos, el diado de LED brilla un poco, tal y como nos había sucedido en el protoboard. Y ahora se supone que al apuntarle con... Con un control remoto funcionando, este debería empezar a titilar. Efectivamente, ahí lo vemos. Ahora lo vamos a probar con menos luz. Bien, disculpen la poca luz, pero la idea es que se vea el efecto. Como vemos, el control remoto funciona. Ok, vemos como emite. Y al apuntarlo, vemos como el diado LED claramente se ilumina. Indicando que nuestro control está funcionando. Algo con lo que yo claramente no contaba al momento de hacer este montaje, es que si recuerdan, en un principio pensaba utilizar este simple celofán, digamos, para filtrar la luz. Pero, siendo que la tapa es completamente opaca, creo que va a ser más que suficiente para evitar el encendido indeseado del LED. Ahora vamos a montarlo dentro de la tapa. Para montarlo, simplemente lo introducimos y con un poco de presión hacemos que entre. Lo podemos pegar con silicona si queremos, pero en este caso, como entra tan justo, creo que no va a ser necesario. Y utilizamos la mesa para nivelar. Exacto. Ahí podemos ver el diado azul dentro. Y si lo iluminamos, vemos claramente como responde a los estímulos cada vez que presionamos una tecla. Y bueno, así es como queda terminado nuestro probador de control remoto casero, con el cual vamos a poder saber en un momento si un control remoto está emitiendo o no luz infrarroja. Y bueno gente, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle a like y suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes y compartirlo para que más personas puedan verlo. En la descripción van a encontrar el link a mis redes sociales, las fotos en HD que les voy a dejar a mi perfil de Google Maps y el enlace al post donde les voy a redactar con información complementaria la construcción de este útil probador de control remoto. No olviden dejar mis sugerencias o dudas en la caja de comentarios y sin más que decir me despido hasta el siguiente video. Hola a todos y bienvenido. Hola a todos y bienvenido.